¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes para todos. Hola Martín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola. Mesa súper completa en el día de hoy con la gran noticia que tenemos aquí al profesor, el doctor Pablo Huelve. Hola, ¿cómo va, profe? Es un placer estar con ustedes. No, por favor, el placer. Hola Guille. ¿Cómo estás Mariano? Hola Pablo. Hola Marina. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Antes que nada, la primera información que tenemos que dar es que estamos de festejo porque nuestro productor general, Raúl Amati, está cumpliendo años. ¿Cumplió ayer? Bueno, lo estamos celebrando. Está bien porque empezó a festejar el día sábado. No se festeja antes. A las 12, el sábado creo, a partir del minuto cero. Ah, está bien, está bien. ¿Por qué, no sé, festejante, perdón, hay algo... Porque se dice que es mala suerte. ¿Es mala suerte? Sí. Más vale siempre después. Claro, porque ya lo cumpliste. Claro. Pero hay que, hay un matiz, porque cuando uno cumple 59 años empieza a vivir el año 60. Sí. Y cuando cumple 60 empieza a vivir el año 61. Sí. Entonces, ¿qué es lo que no hay que festejar antes? ¿El año 59 o el año 60? Me complicás porque en enero me voy a 59. Claro, por eso le digo. Se lo dejo para que lo piense. ¿Cómo están, eh? ¿Fueron muy precisos en la información del cumpleaños ahora con esta...? Claro, no, no. No, no, bien. Me gusta una mesa así. Yo, por ejemplo, el próximo diciembre cumplo 59 años. ¿El próximo diciembre ahora? Claro. Ah, muy bien. Con lo cual empiezo a vivir los fastos de los 60. Todo un año completo. O sea, que el que me dice, no, no hay que fijar los 60 por anticipado, yo no le hago caso porque mis 60 los empiezo a vivir el próximo diciembre. Está filosófico. Cuando termine de celebrar esos 60, empezaré a vivir el año 61. Sí, claro. ¿Se entendió? Es complicado. Año cumplido siempre. Claro. Sí, sí, claro, claro. Porque te cae el año cuando terminaste de vivirlo. Sí, bueno, pero... Sí, porque nadie nace con un año. No, con cero, arrancamos con cero. Arrancamos de cero. Es como el sueldo a mes cumplido. Por eso también era un error creer que el año 2000 era el inicio del siglo XXI. Claro. Era el 2001. Exactamente. Bueno. Gracias, ¿a dónde nos metimos? Por saludarlo a Raúl y a Marti. No se sabe si tiene 55, 60 o 65. Disculpame, disculpame, Ruli, pero bueno, feliz cumpleaños igual. Creo que más de 60, que está cerca de jubil. Ah, yo no sabía. Caramba. Creo que sí, que más de 60. No sabía decir. Eso le vamos a preguntar. Lo que pasa es que las apariencias se engañan porque está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Realmente, muy bien. Tiene los asientos con la funda todavía, ¿no? No, no, ¿qué dices? No, no. Los nylon puestos. Los asientos. Ah, el de atrás. El de atrás. Viste que el de atrás. Que el de atrás es algo. Como una época, los Dunas, los 90, los dejaban con el nylon. Ah, ¿sí? El plástico, sí. Sí, los he visto yo. Mirá vos. Bueno, no lo tenemos. Muchas noticias que tienen que ver con... Había gente que le sacaba el plástico el día antes de venderlo. Mirá. No esperen más de mí. No, no, no. Y si se le alcanza con esto, vamos a tirarlo. Mire que hoy necesitamos de usted, ¿eh? Sí. Yo sé por qué le digo. Hoy es un día, por ejemplo, en donde a nivel efemérides, cuatro años sin Diego Armando Maradona. Exacto. ¿Cómo? Primero, ¿cómo pasa el tiempo? Reflexión que se hace cada vez que uno dice, che, hace cuatro años, pero me parece que pasó rapidísimo. Parece que fue hace muy poco tiempo. Pero digo, todo lo que ha dejado y la investigación que continúa, es más, el posteo en las redes de Maradona, que continúa activo con lo que están manejando, es el pedido de justicia, ¿no? Que se vio en el día de hoy. Pero digo, qué muerte absurda, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por cómo se dio, la situación en que se dio, el modo en que termina absolutamente solo en una habitación sin cuidado, digamos, el cuidado pertinente, al menos lo que marca la justicia. Y la reacción popular que hubo en el velorio y demás. Sí, estuviste ahí, Mariana. Sí, estuvimos en la cobertura con Ariel Martínez, con nuestros compañeros, fue realmente tremendo, que lamentablemente terminó en un escándalo, ¿no? Recordemos, desbordada Casa Rosada, el patio de las palmeras, agresiones, enfrentamiento con la policía. Sí, incluso el presidente de aquel entonces, con un megáfono, intentando organizar los desmanes del velorio, en el momento en el que estaba la vicepresidente de la Nación, en la capilla ardiente. Bueno, cuatro años ya, de todo lo que ha dejado y el legado de lo que se ha hecho. Está próximo a inaugurarse el que va a ser el memorial de Maradona, donde van a... Ya hubo una presentación. Sí, 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 que va a estar en Puerto Madero y donde van a estar los restos. Y si el nombre, la firma o el sello o Maradona... Sí, van a estar los restos de Maradona, pero evidentemente van a cobrar entrada, eso va a ser. Pero seguro. No, pero por supuesto. Pero digo, sigue, iba a decir rindiendo, pero sigue generando recursos, sigue generando. Sí, que el negocio es indiscutido, el lugar donde se... La marca Maradona no está en propiedad ni de la esposa ni de la hija, sino de las hermanas. Efectivamente. Así es. La marca, digamos. Sí, sí, sí. Y el uso de la marca Maradona para lo que quiera. Exacto. Bueno, cuatro años ya. Y hoy también es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, ¿no? Un día también muy activo a nivel mundial y en Argentina con distintas marchas en distintas ciudades, fundamentalmente en las capitales de provincia o en las grandes ciudades, con manifestaciones en distintos horarios y demás. Lo que nos lleva también a hablar sobre las políticas públicas en torno a las violencias de género y cómo ha variado Argentina en esa mirada. Digo, en algunas con resultados positivos, en otras con resultados negativos, digo, en cuanto a los números, pero uno entiende siempre que es mejor con políticas y con un Estado presente que con un Estado ausente con respecto a estos temas, ¿no? Hoy por hoy tiene un alejamiento del Estado Nacional hacia las políticas de género. Así es. Y hay un negacionismo creciente, particularmente respecto de las cuestiones de género, pero especialmente respecto de la violencia contra las mujeres. Lo dijo inclusive un Senador Nacional, que aunque parezca increíble que siga siendo Senador Nacional, es también el presidente provisional del Senado, Pau Troni. Exactamente. Bueno, distintas miradas que hay con respecto al tema. Fundamentalmente las mujeres, la sociedad, pero fundamentalmente las mujeres, hay movilizaciones en el día de hoy. Siempre que hablábamos de este tema, nosotros poníamos en el Zócalo el 144 para recordar el número al que las mujeres tenían que comunicarse si eran víctimas de violencia y lamentablemente se ha quedado sin recursos de esa línea. Entonces, medio como que es una cuestión que se ha perdido. Hablábamos en la producción con una compañera de trabajo que habrá alguna manifestación en la Argentina, pero me parece que la fecha es más nacional, el Ni Una Menos, como un hito de la lucha feminista en la Argentina, se conmemora en junio. Sí, sí, sí. Hoy están marchando, hay distintas organizaciones que lo hacen, algunos ya lo hicieron en cercano de día, otros en la tardecita. Por ejemplo, una de las más activas era Ni Una Menos Mendoza, con una fuerte movilización que estaban armando allí en la capital de la provincia. Algunos títulos, si les parece, los repasamos. Y ya vamos a estar hablando, a ver qué significa que el gobierno haya eliminado una retención del impuesto país y desde hoy las importaciones eran más baratas. Arca, ex AFIP, exigía el pago adelantado del 95% de ese tributo para acceder a divisas del Banco Central. En los últimos días de diciembre las compras al exterior dejaron de estar alcanzadas por la alícuota del 7,5%. La UCR y el PRO quieren que se vote en el día de mañana en Diputados el proyecto que elimina la reelección perpetua de los sindicalistas. buscan que se trate en la sesión especial una interpretación que no exige una mayoría de firmas para aprobar un dictamen, pero que la libertad avanza no está de acuerdo. En la CGT creen que el intento no va a prosperar. Yaman Duor, sí, también ya lo vamos a ver, el nuevo presidente de Uruguay. Verá a Javier Milei en la cumbre del Mercosur y diseña una relación estratégica con foco en el comercio. El presidente electo dejó en claro que espera una buena relación, pese a las diferencias ideológicas. Clave, las inversiones argentinas allí en Uruguay. El gobierno oficializó el aumento de las jubilaciones. ¿Cómo quedan los haberes en diciembre del 2024? Ahora te lo contamos. El gobierno oficializó hoy el aumento del 2,69, 2,7% en las jubilaciones en base a la fórmula de movilidad que ajusta según el precio del IPC. De esta manera, los haberes mínimos y máximos que se cobrarán a partir de diciembre quedaron en 259.000 pesos y 1.700.000, respectivamente, entre mínimo y máximo. A eso hay que sumarle el bono de 70.000 para la mina. Tras su salida de la CGT, Moyano endurece la paritaria de camioneros y afianza a un frente sindical contra Milei, el hijo mayor de Hugo Moyano, a puntal a la unificación de las dos CTA y se mantiene en contacto con el ala dura del kirchnerismo, los movimientos sociales y ATE en sintonía. Máximo Kirchner relanzó una agrupación peronista de trabajadores de empresas de energía. ¿Qué dijo el Papa? En el acto de los 40 años del tratado con Chile por el canal de Bigel, el Papa Francisco encabezó el acto por los 40 años del tratado de paz y amistad entre Argentina y Chile, el cual se ausentó el canciller argentino, Gerardo Bertain, y resaltó la importancia de este acuerdo, que consideró un ejemplo a imitar, más actual que nunca. El diálogo debe ser el alma de la comunidad internacional, dijo Francisco. Las vías de comunicación, usted puede escanear el QR, después permanece allí en la parte inferior de la pantalla y si no, directamente el campo de WhatsApp, allí en el número que usted puede escribirnos y directamente estar en contacto con la producción. 358-441-4050, arroba Telediario Digital en Instagram, Telediario Digital en Facebook y también en YouTube. Vamos a comenzar con uno de los temas y tiene que ver con uno de los titulares que allí mencionábamos y que recién hablábamos con este tratado de paz, de paz y amistad, que lo encabezó Juan Pablo II en aquel momento, en el conflicto entre Argentina y Chile, una convocatoria por parte del Vaticano, del Papa Francisco y que termina con la ausencia del canciller argentino, flamante canciller argentino, en hechos de pasos recordemos que fue el reemplazante de Diana Mondino, ¿no? Y además hay que decir que tuvo la explicación, lo hizo Guillermo en una nota en todo noticias, el canciller argentino, en TN. Digo, a lo mejor te sorprendés por dónde siguen dando notas. No, no. No, ya no. No, no estoy esperando nada. Nada, nada raro. No estoy esperando nada distinto. Y explicó que fue justamente por un entredicho o una discusión con Chile, con Boric, allí en el G20 y que decidieron no enviar al canciller. Para quienes nos siguen a través de la radio, la presencia... No, no. Nosotros tenemos un profundo respeto por el Papa, yo personalmente tengo mucho respeto por él y tenemos una muy buena relación con el Vaticano, pero desafortunadamente a veces ocurren hechos dentro de las relaciones bilaterales que a veces complican las cosas y creo que durante el G20 hemos tenido algunas circunstancias que aconsejaban de que este no era el mejor momento para hacernos presentes en forma personal. Por supuesto, Argentina va a estar presente con una delegación importante, en la cual va a estar nuestro representante en el Vaticano, nuestro embajador en Roma y nuestro equipo que va a formar parte de esta ceremonia no litúrgica y posteriormente estaba previsto un saludo del Santo Padre. Así que esta no concurrencia de mi parte tiene que ver un poco con lo que ocurrió en Brasil. Hemos tomado todas las cosas... ¿Qué pasó concretamente? ¿Hubo un enojo con el presidente de Chile? O sea, el conflicto no es con la Iglesia, digamos. Absolutamente no, absolutamente no. ¿El tema es con Chile? Tuvimos un desencuentro y que prefiero no particularizar. La relación con Chile está intacta. A veces las relaciones entre las personas pueden tener ciertos tropiezos y bueno, pero nada obsta de que mantengamos... Bueno, finalmente no fue esto, se llevó a cabo hoy por la mañana. Lo han tomado de una manera de desaire hacia la convocatoria que hizo el Vaticano por esta situación. Estando como Pablo no me animaría ni a ampliar de cuestiones diplomáticas, pero me parece que es exactamente al revés. La diplomacia tiene que transcender a las personas. No puede ser que un conflicto entre personas transunte en un enfrentamiento diplomático. Pero además cuando no se explica y se dice no quiero particularizar. ¿Cómo un país puede estar condenado a una decisión vinculada con un entredicho que nadie conoce sobre qué fue? Bueno, un ex profesor mío decía que el problema en las relaciones internacionales es cuando se convierten en relaciones hormonales. Es decir, cuando yo priorizo el buen o mal vínculo con otra persona por sobre la relación entre estados. Fue una contradicción lo del señor ministro de Relaciones Exteriores porque él dijo que el vínculo con Chile sigue intacto. Y si el vínculo con Chile sigue intacto, entonces ¿por qué no estuvimos presentes a nivel de canciller? Esto parece un juego de niños. Porque además este acuerdo de 1984 fue trascendente para terminar en un primer momento con la hipótesis de conflicto, desarmar artilugios militares de los dos lados. En un segundo momento para fundamentar lo que luego serían los acuerdos de los 24 puntos limítrofes que quedaban, que lo hicieron los presidentes Menem, Alwin y luego Menem y Frey. Pero fundamentalmente porque significa el fin de algo, aquí con Guillermo somos los dos mayores, que estuvimos a dos horas de una guerra que iba a marcar para siempre las relaciones en América Latina. Este acuerdo de paz no fue cualquier acuerdo de paz. Y además el doctor Alfonsín y Dante Caputo merecen un reconocimiento muy especial porque teníamos todo en contra gracias a los mapas del general Roca que le adjudicaban todo en toda esa región a Chile. Fuimos a un arbitraje y lo perdimos y la propuesta papal tampoco era favorable a la Argentina. Alfonsín logra achicar lo que reclamaba Chile que en la práctica era meterse en el Atlántico y hoy por hoy se reivindica el Tratado de 1881 y el protocolo de 1893. No se entiende la ausencia de un canciller en algo que es tan importante para la historia de América Latina. No alcanza con que Argentina estuvo representada a nivel diplomático y demás. Pero es que es un desaire al Vaticano, es un desaire a Chile, país con el cual no podemos tener diferencias porque somos los dos países del Atlántico y el Pacífico Sur y somos la puerta natural hacia la Antártida. Claro, que si después priorizamos al Reino Unido para que desde nuestras Islas Malvinas sean la puerta hacia la Antártida. Pero es inédito esto, ¿no? Porque el gobierno nacional es como que confunde lo personal con lo estatal y lo estatal con lo gubernamental. Son instancias muy distintas y por detrás está el pueblo argentino, la tradición diplomática. Pero ¿ha pasado en otra gestión que se mezclen así tanto, los tantos, si valga el juego de palabras? Recuerdo lo que dijo Yamandú Orsi, bueno, lo estábamos escuchando hace un rato cuando él dijo que por ahí los gobiernos del mismo signo ideológico no necesariamente implicaban buenas relaciones. Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez tuvieron una muy mala relación y eso repercutió en una mala relación entre Argentina y Uruguay. Lamentablemente, dos presidentes que ideológicamente uno pensaba que por el tema de las pasteras. ¿Y por qué el señor presidente uruguayo dijo que éramos todos una manga de chorro? El anterior. El anterior. El anterior, Batle. Batle fue. Batle, Partido Colorado. Exactamente. Del primero al último éramos todos una manga de ladrones. Bueno, hubo críticas también por parte de los ex cancilleres, digamos que la terminaron manifestando en un documento en donde se expresaron justamente sobre esta ausencia del canciller argentino en donde allí quedaban las críticas de la decisión del gobierno de no enviar al canciller para aquellos que hemos servido al frente de la política exterior de nuestro país. Nos resulta, nos resulta incomprensible la decisión del actual gobierno argentino de hacer un gesto de semejante desprecio. Así lo calificó. Gratuito a uno de los eventos más trascendentes de nuestra diplomacia en el último medio siglo. Bueno, en coincidencia con lo que decía, la relevancia que tuvo justamente allí Pablo. Bueno, lo firman Bielsa, Tatiana, Malcorra, Felipe Solá y Santiago Cafiro. Todos ex cancilleres o ministros de Relaciones Exteriores de la República Argentina, ¿no? Esta situación que estaba marcando y que ha marcado. ¿Forí no lo firmó? No. No. No lo ha firmado. Pablo, ¿tiene esta mirada el gobierno así con la política? Jorge Porí es el embajador argentino en Chile actualmente. Por eso digo, ahí hay hay... Que ya ha tenido... Más de fondo que debiera explicarse, ¿no? Porque si es... No entiendo por qué se molestaron por una situación. Pero parece que en el G20 Javier Milay, más allá de lo que se vio, de la... Estuvo activo, porque también con Petro, ¿no? Allí hay un... De Petro yo no lo entendí todavía, porque... Tampoco sigo sin entenderlo. Para mí es una fábula. Sí, porque secuestraron el video, ¿qué tenía que ver? Si el video... La transmisión es de Brasil. Sí. Que se llevaron el video, pero es medio raro. Es raro, por eso digo que hubo una situación, digamos, allí. Debe haber habido algún conflicto en Bambalina, seguramente. Y es posible. Porque Milay se llevó el video, si no era el responsable de la transmisión, la televisión brasileña no era el responsable. Así es. Pero si ocurrió, debe estar. Sí, claro. Debería. Por eso digo. Debería, debería estar. Pero allí también hay un signo de pregunta en lo que envolvió la participación de Milay en el G20. A nivel internacional también, bueno, finalmente se definió el presidente electo de Uruguay en donde vuelve el Frente Amplio. Hay un giro allí nuevamente para la mirada ideológica de América del Sur, ¿no? Lo de Yaman Duvor, sí, Pablo. Hay varias cosas. Lo más importante es que se vuelve Susana. De Uruguay. Claro. Amaba a la calle. Claro, claro. Sí, sí, sí. No le quiere pagar el impuesto de Frente Amplio. Los datos que tiene. Está muy bien. Pero sí dijo que tenía el mejor presidente del mundo mundial. ¿Y era el nuestro? No, era la calle. No, no, la calle. Pero los uruguayos sé que no pensan lo mismo. No pensaron lo mismo. Una cosa es Luis Lacalle, que se va con una enorme popularidad de la presidencia. Y otra cosa es Álvaro Delgado, una persona que era discutida inclusive dentro del Partido Nacional o Partido Blanco. Pero, lo habíamos dicho hace un mes, ellos daban por supuesto que los partidos... En política nunca uno más uno, dos. Y entonces todos sumaban los partidos de la llamada coalición republicana y que eso le daba un punto y medio por encima del Frente Amplio. Es como decíamos, en política no se debe sumar porque además el Partido Colorado tiene fracturas y hubo uno o dos partidos minoritarios que como no entraron al poder legislativo directamente ni llamaron a votar por Álvaro Delgado, a pesar de lo cual hubo un 89% de asistencia a las urnas. Ese es todo un dato, ¿no? Mucho. Un porcentaje muy elevado. El pueblo uruguayo tiene un enorme nivel de cultura cívica. ¿Es obligatorio el voto en Uruguay? En Uruguay sí, en Uruguay sí. Pero además, no pensemos que saltan de un gobierno de derecha a un gobierno de izquierda. En Uruguay hay mucha, pero mucha continuidad. Por ejemplo, hoy Yamandú Orsi reconoció los éxitos de la calle y los reconoció a mi ley en cuanto al dragado del canal que sale del puerto de Buenos Aires y va hacia el canal natural, la zona más profunda del río de la Plata que está sobre la costa uruguaya. Y fue realmente una actitud muy sensata de Yamandú Orsi, propia de los políticos uruguayos. Lo que hemos hablado acá es que envidamos en algún sentido esa institucionalidad de la que habla Pablo en Uruguay que no tenemos acá. Cambian en Uruguay los gobiernos, las ideologías, pero el país no queda en riesgo. Acá en Argentina la moneda está en el aire y depende del lado que caiga, te vas de un extremo al otro. Allí no pasa eso. Y sumo a los datos que estás dando que incluso hasta el presidente electo ahora lo ha convocado, perdón, la calle lo convocó a Yamandú para que participe de una reunión que puede ser estratégica para Argentina porque Uruguay en la calle, claro, va a ser dentro de 10 días, el viernes de la semana que viene. Y qué pasa con mi ley, si va, si no va. Pero ya el presidente de la calle, Paulo, invita a quien va a ser su sucesor, a que ocupe el lugar y comparta. Muy buena voluntad para la transición pese a que sean de colores políticos distintos y eso es muy sano. Y otra cuestión que no digo que sea así, pero podría ser, pareciera que en el mundo hay una necesidad de cambio, ¿no? Las emisiones donde se vota, la gente no está de acuerdo con el estatus quo de quien lo gobierna, es como una constante rebeldía de querer cambiar, de buscar algo que no terminan de encontrar, no se sabe por qué, pero pareciera, digo, Estados Unidos, digo, lo de Uruguay. Sí, y a eso lo que vos manifestás, pero que no es siempre porque uno estaba observando y por ahí hasta pensaba decir, bueno, hay una mirada más hacia la centro-derecha, a nivel mundial, pero después ve que el cambio es también para hacia otro lado, digamos, y en algunos puntos... Bueno, que no son más categorías que estemos peleando todo el día izquierda o derecha en términos netos, hay otras, hay nuevas categorías. Bueno, por eso, pero en la necesidad de cambio. Digo, nacionalista y globalista, es una nueva categoría que a veces tiene más peso o no sé, o son coincidentes con las otras. Definime a Donald Trump como de derecha o de izquierda y no es tan fácil, porque... Más proteccionista, más nacionalista. Sí, por eso lo puede definir a Perón como que es de derecha, por lo mismo que lo definía Trump por ser de derecha. Digo, hay otros cruces de otras categorías, podrían ser globalista y ser nacionalista. Trump es nacionalista. Sí, pero el cambio, digamos, que vos manifestabas, había una tendencia a decir que se va virando más o menos todo hacia un mismo lugar. Y sin embargo, ves que el cambio también va hacia otro lugar. Es decir, pero hay una necesidad de cambio, de modificar lo que tenías. Bueno, pero con esto, ¿cómo termina de cambiar el mapa de Sudamérica? Claro. Petro. Claro. Boric. Sí. Lula. Uruguay. Bolivia. Bolivia. De modo tal que alguien, de modo erróneo me parece a mí, podría decir, ah, mirá, el mundo va para este lugar. Y la verdad es que no. ¿Por eso? La verdad que no. Y uno pudiera, sin ninguna herramienta que me permita pensar esto, pero digo, podría llegar a decir, che, la gente está cambiando, quiere decir que está contenta con lo que pasa, con la imagen positiva que tenía en la calle, mirá vos, es increíble. Y sin embargo, gana el partido rival. Ese es un dato también enorme, ¿no? No lo votara Pepe Mujica, ¿no? Claro. ¿Qué imagen es esa del fin de semana? Digo, como una referencia a la política, porque también fue muy respetuoso durante su proceso presidencial, incluso como líder de la oposición. Sí, y pasa una cuestión particular en Uruguay, no solo porque nosotros lo vemos en ese espejo donde nos gustaría mirarnos. El mundo suele mirar, la televisión española recoge mucho, por ejemplo, de los casos uruguayos, la figura del Pepe Mujica. Los expresidentes uruguayos son verdaderas instituciones de la democracia. Todos, y ante cualquier eventualidad, uno los ve a todos los expresidentes que están vivos, lógicamente, formando parte de fotos conjuntas, independientemente del signo ideológico que tengan. Vamos a escucharlo a Yamandú Orsi, hablando obviamente sobre la relación que va a tener o que pretende o que se imagina con el gobierno argentino. Yamandú de la Argentina, obviamente se ha sido muy de cerca esta elección. ¿Cuál será su relación con Javier Mireya? La que tiene que ser con todo presidente de la Argentina. La mejor, sea del signo del partido, no cabe otra opción. Ayer se estaba leyendo que hubo una demora, inclusive, por parte del gobierno argentino en felicitarlo y en el comunicado a la cancillería. No, no me di cuenta. La verdad no me di cuenta si tuve palabras de gente de la embajada acá. No, pero fue todo tan rápido que hoy vi los mensajes. ¿Habló con alguien de la Argentina? Había hablado antes con gente del gobierno, unos días antes de que damos el contacto. ¿Pero nadie lo ha felicitado personalmente? Sí, sí, pero no, 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 estoy hablando de ministros, sí, gente del equipo, sí. Pero no hay ninguna autoridad de eso, de nadie se comunicó con el pueblo. Pero ya lo van a hacer hoy. Va a pasar hoy, hoy voy a tener también una catarata de mensajes. Hay una ventaja, una oportunidad, que es una cumbre ahora a principios de Mercosur. Claro, a principios de diciembre, cuando ahí van a venir varios, ya el propio presidente en la calle me planteó que su idea es que yo lo acompañe. ¿Mi ley podría venir a ser reministro? ¿Espera reministro con mi ley en la cumbre de Mercosur? A ver se puede dar, claro que sí. ¿Cómo se imagina la relación con mi ley? La que tiene que ser entre los países, no puede haber otra. Podés imaginarte lo que quieras, pero el tema es, ¿cuál es el otro asunto que te pone sobre la mesa en la relación entre los países? Bueno, no queda otra que la relación tiene que ser muy buena y con esa institucionalidad y ese tono también, ¿no? Porque le estaban buscando, bueno, pero no te llamaron, no te felicitaron. Mandó una frase, ni me di cuenta que no me llamó. Claro, sí, pero... Yo la he leído de otro lado. Un cordobés ha tenido, un cordobés participó activamente de la campaña de asesoramiento comunicacional y político de Yamandú. Un ex colaborador cercano de José Manuel de la Sota, Marcelo Fallo. Trabajó en el equipo de comunicación o de estrategia política porque ambas cosas se solapan. Asesores argentinos trabajaron en la campaña. Para que el intendente de Canelones se transformara en presidente, el intendente de una ciudad pequeña se transformó, voy a hacer el chiste antes de que lo hagan otros, en un político de buena pasta. Bueno, allí está Uruguay la relación y esperemos, obviamente, ¿no? Que siga siendo esta relación... Que viene muy de abajo, muy interesante, su historia personal. Así es. De construcción personal. Dociente universitario. Y hijo de verdulero. Sí, que se creó en una casa sin baño, en condiciones verdaderamente precarias. Yo quiero darles, Matías, lo que dijo Pablo respecto de la institucionalidad que anhelamos de los uruguayos. Sí, que todos la anhelamos en ese sentido y esa especie de cambio menos con el que transitan la vida que nosotros que andamos siempre acelerados, sobre todo la porteñitud, ¿no? Porque no somos todos iguales los argentinos. Y los uruguayos envían nuestra rebeldía en un sentido, ¿no? En esto de plantarnos, de no quedarnos cruzados de vasos frente a diferentes situaciones, de generar episodios que a veces te salen bien y otras veces te salen mal. Pero bueno, cada uno siempre anhela lo que no tiene. Sí, la reacción del pueblo argentino. Bueno, la reacción del pueblo argentino ha sido motivo de análisis en todo el mundo, ¿no? No solo para los uruguayos. Pero de hecho, la cantidad de uruguayos que miran como su anhelo venir a la Argentina a desarrollarse, habla de que hay una relación imbricada entre ambos países. Y nosotros nos gustaría tener un poco más de la tranquilidad que tienen y la institucionalidad que tienen los uruguayos, ¿no? Esas cosas, estar todo el tiempo deseando y anhelando lo que no tenemos, ¿no? En cuanto a la política económica, bueno, algunas novedades que tienen que ver con el impuesto país, uno de ellos, que finalmente el gobierno lo va a dejar de cobrar, digamos, en algún modo. Una situación que no queda claro es si lo van a reemplazar con alguna otra cuestión. Digo, los ingresos, porque el impuesto país era significativamente importante para los ingresos argentinos. Hasta ahora, bueno, parece ser que no hay al menos alguna información oficial. Y lo que sí hay un dato, porque lo hizo el Ministerio de Economía, a los productos importados. Y aquí hay un comunicado por parte, justamente, del Ministerio de Economía. Que dice, el gobierno simplificará regulaciones de electrodomésticos para promover mayor oferta y alentar la baja de precios. Este comunicado dice, hasta ahora las empresas debían ensayar en el país productos para corroborar el nivel de eficiencia energética que mide el rendimiento y el consumo de los mismos. Además, debían enfrentar un proceso de certificación que incluía una auditoría en planta realizada en forma anual. Inclusive, se trataba en fábricas en el exterior. Adicionalmente, las empresas tramitaban en la Secretaría de Industria y Comercio un permiso de comercialización que las importadoras luego debían presentar en la aduana para liberar la mercadería. A partir de una resolución que se publicará mañana en el boletín oficial, se modificará el reglamento técnico de eficiencia energética. Ya no será necesario realizar un trámite de autorización en la Secretaría de Industria y Comercio, una verificación por parte de aduana previo a la comercialización y la certificación obligatoria. Cumpliendo con las condiciones requeridas y suscribiendo una declaración jurada, las empresas podrán ofrecer sus productos en el mercado. Esto permitirá bajar los costos de la burocracia. Bueno, esta es la parte que me parece más significativa, ¿no? Donde dice bajar los costos de la burocracia con lo que cargan con más de 150 empresas del sector que importan y fabrican. Bueno, la medida comprende y acá da aire acondicionado, heladera, lavarropas. Termotanques, televisores, microondas, lámparas, lavavajillas, electrobombas, motores y hornos eléctricos. Hay mucha preocupación en algunas economías regionales. Esta es la noticia que te dicen, bueno, acá se sacan las trabas burocráticas, van a bajar el precio, pero atrás hay todo otro tema, ¿no? Sí, porque la industria nacional no está siendo competitiva porque tiene, por sobre todas las cosas, un costo muy alto de producción porque los insumos están en dólares. Es muy cara a Argentina. Bueno, pero ahí dicen también que le va a permitir traer insumos más baratos y con menos burocracia para poder fabricar. Vamos a ver cómo impacta. Pero el punto del impacto, hay preocupación. Sí, claro, uno se imagina que sí. Además, dicen las economías regionales que ha aumentado mucho y que con estas medidas va a crecer aún más la importación de alimentos y bebidas. Tal cual. Alimentos y bebidas que ingresan a nuestro país, que produce justamente alimentos, pero con la no posibilidad de estar compitiendo lealmente, porque tenemos costos de producción muy caros. Mañana es la reunión, el Congreso de la Unión Industrial Argentina. Lo invitaron al presidente de la Nación, ya no sé qué no va a ir, lo invitaron a Caputo, ya dijo que no va a ir, más efectivamente todavía, y han invitado a los gobernadores. Bueno, hay una lucha interna ahí también, porque Funes de Rioja es un poco crítico a mi ley, y digamos que por detrás está el grupo Techín en contra de él, que quiere poner a alguien más cercano. ¿Y qué puede pasar, Pablo? ¿Lo pueden cambiar al presidente de la UR? Es posible, porque si está Pablo Roca por detrás, quizás tenga algún poder como para hacerlo, pero el dato es que no va a ir el presidente Menoy, que se esperan críticas, y que van a ir algunos gobernadores, por ejemplo el caso de Yaryora, hay que ver qué discurso tienen ahí. Bueno, y también lo que decían, la preocupación en el cordón industrial santafesino, porque además está muy ligado a esa línea de productos que abre la importación, lo que es, por ejemplo, toda la línea blanca. Sí, refrigeración, hay aires acondicionados, heladeras, cocinas. En el polo industrial rosarino hay una producción muy grande y hay mucha preocupación por lo que pueda pasar a partir de estas nuevas medias. A propósito de la industria, los trabajadores de la hierba van a llevar adelante un párrafo nacional. Quizá podría impactar en la producción de hierba en los comercios en el verano. 250 pesos le pagan a ellos el medio kilo, 3.500 se venden las góndolas. Nos escuchó Petro cuando hablemos del medio kilo. Petro cuando hablemos del programa acaba de postear el video. ¿Ah, sí? Con mi lady. Sí, lo acaba de postear, cuando quieran lo vemos. Bueno, hoy tuvimos con diálogo, hoy en la mañana, con miembros del INRI, del Instituto Nacional de la Yerba Amate, en relación a esta situación, y si hay algo que es curioso, que lo del mercado no está regulando la mano del mercado del tema de la yerba, porque lo que vos manifestabas, Pablo, es con la precisión que hay, están pidiendo un precio absolutamente más elevado para los productores con respecto a lo que están recibiendo ahora. No hay participación del Instituto Nacional de la Yerba Amate porque el gobierno nacional ha decidido desregularlo, pero hay una situación de sobre-stock. Por eso el paro que quieren hacer de cosecha es para no tener más stock, porque dicen que están súper estoqueados y el precio se continúa aumentando en Góndola y ellos continúan bajando el precio. Es decir, que hay mucha oferta, mucha yerba. El precio del paquete en Góndola aumenta y los productores... ¿Aumenta? Pregunto. ¿Aumenta? Aumentado desde que está para abajo, aumentado. Yo compré el fin de semana y todos los productos han aumentado. Desde mi punto de vista. Las compras que hago yo, la rutina de compra que... Hacemos que no es la... Tampoco es un extraterrestre, digamos, aunque le parezca, pero... Pero comen las cosas normales que comen un todo. Sí, pero aumentó la yerba, aumentaron los huevos, aumentó la harina. De hecho, hablan de un aumento de harina de la semana pasada, del 20%, pero bueno, nunca llega la inflación. Eso es mágico, un país mágico. Pero bueno, acá lo curioso, digo lo curioso, como va a ponerlo, que la mano del mercado no estaría regulando... Todo está la distorsión en la yerba, ¿por qué? Bueno, es lo que... Sí, en el sobre-stock, ese puede ser. Tiene que bajar el precio en la góndola 6. Claro, supuestamente... Hacia el mercado, cuando hay mucha oferta, bajan los precios. Pero acá no está pasando. No, no, ¿cuándo pasó eso en la Argentina? Bueno, no, digo, es la teoría del libre mercado. Sí, la teoría del mercado. Es esa, mucha oferta, bajar el precio. Esa y la del derrame son las dos más refutadas en la historia del mundo mundial. Sí, bueno, pero digo, no está pasando, lo que dice la teoría no está pasando. Pero claro, no pasa eso, los sectores concentrados... Eso es cuando vos tenés competencia, cuando no hay concentración del negocio, cuando no hay molopoños, cuando no hay cartelización, cuando no agarran cuatro tipos y dicen, che, ¿cuánto lo vamos a vender? Bajemos toda la yerba, compitamos. No, no compiten. Se ponen de acuerdo y dicen, bueno, este es el piso. Un poquito más, un poquito menos, alta gama, media gama, pero no baja, no es cierto. Eso sí, cuando falta yerba, sube. Sí, eso sí. Esa relación del mercado... Bueno, miren lo que ha pasado recién. Se supone que en diciembre tendría que haber una baja de lo que consumimos muchos, que es las plataformas on demand, ¿no? Bueno, este mes ya las principales han llegado con aumentos. Te anuncian aumentos. O sea, te están aumentando ahora lo que después debieran bajar porque le sacan el impuesto país, pero te lo están aumentando ahora. Y no poco, de manera significativa. Con lo cual uno supone que hay argentinos, ¿no? Vivados manejando eso, ¿no? Muchos, claro. Un datito, recién hablábamos del impuesto país. Hay preocupación en el sector turismo porque la cantidad de turistas extranjeros que van a llegar a la Argentina por las reservas que se manejan a esta altura del año ha caído un 37% respecto del año pasado. Yo pensé que eran muchos, ¿no? No, no, cayó, cayó. Y eso significa un ingreso de divisas para Argentina. Y la cantidad de argentinos que se van al exterior aumentó un 38%. Porque Argentina está muy cara para vacacionar, para vivir está muy cara. Entonces, por ahí te conviene estar... El que puede salir se va a otro lugar y el impacto en la actividad del turismo va a ser fuerte. El tema Brasil, ¿no? Sí, Uruguay también. Uruguay también. Uruguay también. Hoy no. Durante el fin de semana tuve la posibilidad de estar con... Bueno, relaciones particulares, pero con un amigo que vive en Mendoza. Es impresionante la salida de argentinos a comprar, bueno, electrodomésticos fundamentalmente, pero calzados, zapatillas, indumentaria a Chile, ¿no? Y otra vez volvemos con esa historia de que es sumamente la mitad, ¿no? Dice, ¿el costo? Una de las cosas que siempre hablamos de Uruguay ponderándolo y que el propio Yamandú tiene como misión, hacer que el país sea más barato, no para los de afuera, no para los visitantes, para los de adentro, los uruguayos. Que es un problema que tienen. Los uruguayos viven en un país carísimo. Es muy carísimo. Con objetos básicos de la diaria, carísimos, veía este fin de semana un informe, por ejemplo, la pasta dental, 10.000 pesos argentinos. Sí, claro. Por eso, de hecho, Uruguay se lo han planteado como agenda política, hacer que Uruguay sea más barato para los uruguayos. Y es una promesa de campaña. No saben cómo lo harán. Bueno, ¿te acordás las filas de uruguayos pasando a Argentina para comprar el changuito, no? Sí, incluso jubilados uruguayos que se erradicaron muchos en la provincia de Entre Ríos cuando Argentina era mucho más barata para ellos, ¿no? Exacto. Bueno, algunos mensajes. Noto que resaltan con acierto la continuidad de las políticas de estados uruguayas, lo que hacen bien al país, por supuesto, al contrario de lo que ocurre en nuestra Argentina. ¿Será que nos desnude la abundancia de recursos, se pregunta, y la diversidad de intereses? En cambio, ellos no tienen abundancia de nada. ¿Qué opinan? Los veo cada vez más seguido. Bueno, muchas gracias. Saludos, Marcelo. Ya se le va a pasar. Saludos, Marcelo, desde Córdoba. ¿Por cuántos votos ganó el presidente en Misiones? 5 puntos fueron de diferencia. Ah, perdón, el presidente de Uruguay. No, 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 no. Usted se anticipó. Ah, pero dice presidente. En Misiones. Claro. ¿Cuántos votos ganó el presidente en Misiones? Por cuántos votos ganó el presidente en Misiones. Le dice a los yerbateros, en este caso. El mercado se regula solo y los... Emoji de algunas. Saludos, Iván. No, claro, haciendo eco a lo que decía Pablo. Bueno, a ver, típica pregunta, ¿no? Sí, típica pregunta. Bueno, se queja uno y dice, pero ¿por cuánto ganó allá? Y ahora se están quejando. Bueno, que no está bien. Que no está bien. No, no está bien. Una lógica que no está bien. No, no, no. ¿Es que a lo mejor tenían otras expectativas? Y sí, siempre pasa. Todos hemos sido engañados. ¿Es que hay una expectativa? Sí. Y hemos fracasado en el voto. Lo mejor, lo mejor que escuché desde ayer que ganó llamando... Lo dije yo. No, no, no. Usted dice todos los días cosas inteligentes, entonces se me pierde el objeto de valorar. No, no puedo revisar el ranking. Cuando pasan todos los elefantes rosa, no elijo uno. Entonces dice tantas cosas, una otra otra. Pero escuché que decía, Yamandú tiene suerte que en Uruguay no hay cordobeses. ¿Dijo eso? ¿En serio? No, Yamandú no. Ah, por favor. Qué susto me dio. No, no, que Yamandú tiene suerte que... Ah, dijeron, dijeron eso. Un meme en las redes sociales. Claro, está bien, está bien. Que en Uruguay no hay cordobeses. No, Córdoba en sí misma no tiene ningún problema. No hay ningún problema. El voto es el voto de Córdoba. Somos los que habitamos esta provincia, los que votamos como votamos. Sí, obvio. O una parte de los que votamos como votamos. Por favor ponga a Petro, me muero de ganas, no lo vi todavía. ¿No lo vio? Se va a desilusionar. Sí, porque lo que dicen que... ¿Usted lo vio? Intervino Lula, cortó el debate entre ellos porque se estaba poniendo áspero. Ah, entonces existió la discusión, partamos de ahí, ¿no? Sí, claro que sí. Eso ya sabía, pero lo que no estaba era el video. Claro. Mirá, vamos a ver. Este Gustavo Petro es el tuit que él mismo lo presenta, ¿no? Claro, en sus redes y está tomando repercusión, le están poniendo todos hasta ahora. Bueno, y el video está abajo, si lo bajan... Si quieren les leo. Este es mi debate con mi ley. Libre mercado o sociedad solidaria, volver al pasado de violencia, desigualdad y negacionismo de la crisis climática o asumirla y pensar una América Latina y un mundo diferente. Bueno, sigue más o menos, ya con eso enmarca teóricamente la discusión. Pero vamos a ver cuál fue la discusión. Vamos a ver el video allí que acompaña el tuit de Petro. Yo soy un progresista, un demócrata radical y un socialista. Y se traduce en el inglés. Y creo y me siento orgulloso de ello, que es la lucha común y la solidaridad humana lo que nos mantiene en este planeta. Yo propongo construir, en lugar del concepto de libre mercado mundial de seguridad alimentaria, el concepto de soberanía alimentaria, que consiste en que en los países donde hay hambre se pueda producir la alimentación suficiente. La única política efectiva para detener el éxodo de los pueblos del sur hacia el norte, es que el sur sea más próspero, que no tenga hambre. Esa es la política eficaz. Invito a los miembros del G20 a practicarla con razón y con verdad, no con hipocresía. Y eso implica una agricultura sin carbón basada en el campesinado y el pequeño granjero, no en la gran multinacional agraria. Esto se ha logrado por detener el progreso tecnológico que ha puesto a la humanidad en una posición de dios, conquistando los océanos, el aire, el espacio y el átomo, y enablementando la comunicación real-time de una gran distancia, como es por telepathy. Todo esto fue cumplido por individuos privados en su propia iniciativa, buscando resolver problemas como se surgió. No fue por los órdenes de cualquier jerarquía, o por el decreto. Solamente podemos sobrevivir en el planeta, superar el hambre, la enfermedad, la desigualdad, superar la guerra, superar la crisis climática, que es el principal problema que hoy afrontamos. Poner al servicio la inteligencia artificial si nos ayudamos, si tenemos objetivos comunes, si tenemos propósitos comunes y nos ayudamos, porque no somos una sociedad de átomos individuales compitiendo entre sí. Por tanto, una regulación política global, la verdadera multilateralidad, puede superar el inmenso peligro que representa y poner la inteligencia artificial al servicio del ser humano y no al revés. Yo lo diré nuevamente, la única cosa que funciona para levantar billones fuera de la pobreza es el capitalismo de mercado libre. Nuestra otra propuesta es hubris, diseñada para comfortar y fundar sociólogos educados y deshonestos. Y repito esto, tantas veces como es necesario y donde sea necesario, porque toda la historia de Argentina está en mi lado. Gracias a todos. Pues ahora sí, un concepto nacido en Brasil, a propósito de sociólogos que ahora llaman deshonestos, pero que son profundos pensadores de los problemas humanos, construyeron que es el de la renta ciudadana universal. La renta ciudadana universal demanda la posibilidad de acabar con el hambre en el mundo realmente, demanda la posibilidad de que los millones de trabajadores en el desempleo tengan con qué comer y nos lleva a una reestructuración de las finanzas internacionales que es absolutamente indispensable para superar la crisis climática y para superar el hambre en el mundo. Lo primero es que hubo cruce, lo había negado acá. Sí, sí, sí. Lo había negado. Yo decía ese debate de ideas, pero que no se lo mostró, como algunos entendían que había sucedido, un mille desencajado. Polémica en el lugar, decía Hugo. No, no daba ahí. Pero es lo que nos había vendido Petro en esa conferencia de prensa donde le explicaba a Colombia. Que había tenido un brote psicótico el presidente argentino. ¿Esto es un video gritado? Por eso digo. Claro, algunos dicen eso. En ese sentido. Esa parte no está ahí. Claro, a lo mejor apareció. Porque había perdido Lula y ahí no lo vimos. Por eso digo, a lo mejor... Algo debe haber ocurrido. El cruce estuvo. Sí. El cruce, en cuanto a debate... Contraste de ideas. Cruces es lo que tenemos nosotros dos a veces. Contraste de ideas es lo que nunca vamos a tener. ¿Usted siempre como para amarilla roja en cada uno de los cruces? Es cierto, porque siempre fue un volante de peso. Escúcheme, déjeme decir una cosa. Eso que acabamos de escuchar es parte de... No es una novedad en el debate intelectual. Es el contraste clásico y tradicional. Tal vez lo que tampoco es novedad es que Millet volvió a mentir en una afirmación suya, en un discurso. Dijo en una parte de lo que vimos, porque como dice Martín, esto está todo editado. No sé por qué. Cuando le ponen las imágenes arriba, dale, no sé dudas. Bueno, pedí un corte hecho por Petro. Que diez días después te traiga un video de algo que él vendió como un cruce. Y te lo vende así todo editado, por la fonderita. Sí es cierto lo que dijo Millet en eso, porque tampoco lo podemos verificar, porque es una traducción que no sabemos. Cuando dice que la mayoría de los desarrollos de la ciencia fueron realizados por los privados, es exactamente al revés. Entonces, vos lo sabés bien Pablo, la mayoría de los desarrollos de la ciencia, esto, por ejemplo, no fueron desarrollados por los privados, fueron desarrollados por el Estado. Después vinieron los privados, los privados hicieron el negocio. La inversión la hizo el Estado, desarrolló los principios básicos, estuvo durante años invirtiendo, y después vino un privado y se valió de ese desarrollo. Como en esto, como en los satélites, como en todo. Sí, tal cual. Es exactamente al revés. Son los privados los que se aprovecharon de los desarrollos. Bueno, lo dijo, no lo tengo que decir yo, que tengo una idea crítica de este gobierno, lo dijo el desplazado, el renunciante integrante de la sociedad rural del CONICET. El poroto de soja, que tenía cuatro cápsulas, pasó a tener cuatro cápsulas, porque hubo un desarrollo del CONICET, del que se lo están aprovechando ahora los privados. Pero lo hizo el Estado. Es exactamente al revés, si es cierto lo que dice mi ley ahí, porque es rara esa decisión. ¿No es como anacrónico poner al privado en frente de lo público, el Estado? No, no es anacrónico, es mentiroso. Pero digo, no es una discusión muy del siglo pasado esa, no estamos en otro momento. Todo este cruce es un debate... Viejo. O sea, no es por juzgar a ambos presidentes, pero porque hablaría mal de una sociedad latinoamericana que no logra salir de esas categorías que son de los 70. Es volver a un debate de los 70 que no se logra superar. Con categorías de la caída del muro de Berlín, pero lo he escuchado... Pero Petro también. Sí, Petro también. Desde la otra vereda, digo... A mí me parece que era medio... El discurso de Petro es el que encarna a los países ahora, que tienen una mirada distinta. Es la agenda de obra de Petro, está bien lo que dice. La multilateralidad en el debate, la preocupación... Sí, la última parte. La cuestión ambiental también, pero... No es el discurso exigido, me parece, de la... Lo de los alimentos, ¿no? Claro. El tema de la renta... La renta universal. Bueno, es lo que se termina firmando en el documento, propuesta por Lula. Claro. La renta universal. Sí, realmente la crónica es lo que está proponiendo, desde mi punto de vista, por supuesto. Mi ley, exactamente lo contrario. Algo inexistente, algo inexistente, porque además es contradictorio con sus propias acciones. Una cosa es lo que dice y otra es lo que acciona. Pero bueno, esa es otra discusión. Martín, tuviste la visita hoy en el noticiero del mediodía del diputado nacional Carlos Gutiérrez. Sí, hablamos sobre la cuestión del presupuesto. En las próximas horas habría una definición en torno a ese proyecto. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Habrá o no habrá debate? ¿Podrán los gobernadores hacer valer su voz? ¿Tendremos presupuesto reconducido nuevamente a la República Argentina? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la cuestión de las retenciones? ¿Qué algunos diputados están esperando que se incluya dentro del proyecto de presupuesto? A ver, vamos a escuchar. Ese segmento hablaba de las retenciones. Pero es que atar esto supone, en la mirada que el sector productivo, que en términos generales tenemos todos quienes vivimos en el marco de la simbólicamente llamada vaca viva, es que debemos respetar ese tiempo para acomodar los macronúmeros. Pero esto es como más o menos que alguien te diga que cuando él le termine de ir bien, cuando le cierren todas las variables que maneja, ahí te va a asistir, ahí se va a acordar de vos. Vos lo que necesitas, y quienes nos escuchan, que saben cómo se han ido deteriorando muchas de las variables que hacen al costo de los productores, bueno, incluso a los productores les hubiese convenido mucho más vender por lo que han sido criticados, lo que tenían en el silo bolsa, entrar al carry trade, es decir, entrar al lenguaje financiero y hoy seguramente tendrían otro resultado. Y no lo hicieron. Entonces digo, no se puede jugar con eso, con esa cerrazona de que no hay forma alguna de tratar el tema hoy. Sí se puede, hace falta voluntad política y hace falta también que nosotros, quienes, yo no tengo campo, pero vaya que estoy en contra de aquellos que opinan, y bueno, pero si ya ganan demasiado, toda esta cuestión que muchas veces desde la visión citadina, yo tengo que pensar que muchos empleos se sostienen en la bioindustria, en la agroindustria, en el taller de quien repara la toma de fuerza del tractor, etc., se sostienen por eso, por eso nosotros necesitamos volver a hablar de la cuestión productiva. Y creo, humildemente, que los que vivimos en el interior nos tenemos que querer un poco más en ese sentido. Hacernos respetar más, esto no significa declarar la guerra a nadie, nada por el estilo. Vuelvo a decir, déficit fiscal, cero, sí, pero a costa de qué, a costa de no tener la ductilidad de poder, mientras tanto ir corrigiendo situaciones, a mí me parece que eso no. Y esto es lo que estamos reclamando. El diputado Carlos Gutiérrez, allí justamente en el living de Teledario, con Martín, hoy al mediodía, haciendo y hablando de lo que significa, ¿no? Bueno, ya lo había expresado antes en una conferencia de prensa allí en Buenos Aires, en Congreso, el tema de la defensa del sector productivo y de aquellos que viven en el interior, que vivimos en el interior de la Argentina, ¿no? Sí, y bueno, es lo que vienen proponiendo desde las provincias, que haya un plan productivo, algo que también hemos hablado aquí y que el gobierno no parece interesarle, ¿no? No es que no parece, no le interesa eso, hablan solo de corrección, de variables macroeconómicas y después dejar la economía funcionar y autorregularse. Y bueno, allí parece no tener quien los escuche. Sí, bueno, ese tiene que decir que, de primeros fueron los gobernadores juntos por el cambio, hicieron una reunión por Zoom la semana pasada. Les urge que les mejoren las cuentas. Tenemos un presupuesto, nadie en el gobierno quiere tener un presupuesto. Ah, ¿visto? Es lo que sostengo. El gobierno no quiere un presupuesto. No, quiere manejarlo regularmente. Lo estamos diciendo por el presupuesto votado del 2022, que era el del 2023. Exacto. El 2022. Bueno, ¿y cuál es la cuestión, digamos, la centralidad de la cuestión? Entre muchas razones por las cuales el gobierno no quiere dar presupuesto, que una es mantener el déficit cero. Sí, lo dijo Esper en la conferencia de precios. Lo que dijo Esper, digamos, la construcción de ellos. Y la segunda es que si le dan mejora a la provincia, por ley, a la provincia que más dinero le tienen que dar es a la provincia de Buenos Aires. Así es. Y a quien van a beneficiar es a Kicillof. Hoy los adalides de la comunicación del gobierno de Javier Milley acaban de dejar claro que Milley le va a hacer la vida imposible a cualquier posibilidad de que Kicillof tenga más dinero. El gobierno político para el año que viene y eso significa dinero. Entrampados están los gobernadores junto con el cambio, que la están pasando mal, que están preocupados por toda esta situación. Y la estrategia del gobierno ante esto es debatir en privado con cada gobernador. Así es. Generar reuniones. Arreglitos. Hay algunos gobernadores que ya no se quejan tanto como se quejaban hace un par de meses. Voy a decir que ya recibieron un llamadito al menos. No, ya recibieron algo. Algo, tal cual. Sí, sí. Obras o fondos, por lo que sea. Es más caro para el gobierno arreglar con todos un impuesto que sea el combustible. Sí, lo que están pidiendo los intendentes. O otro impuesto país, digamos, un monte que vinieron. Y entonces la estrategia es esa. Retrasar, ir reunirse con cada uno e ir arreglando por su cuenta. Bueno, todo el tema del debate, la mirada interiorista y el presupuesto allí. Perdón, para reforzar la idea. Los más castigados son los dialoguistas. Totalmente, claro. Juntos por el cambio, radicales, pro. Los otros tienen una posición. Y van y le dicen, che, yo te banco en todas y lo estoy pasando peor que los otros. Claro, porque los otros ya tienen una posición política tomada. Digo, los gobernadores venían por la patria. Tucumán es la segunda provincia más favorecida con fondos del gobierno nacional. El gobernador vi de una entrevista maravillosa. Pero dio un salto. Lo dejando fue. Pero explícale a Cornejo eso. Ah, claro. Claro, por supuesto. Exactamente. Cornejo fue el primero que se paró frente al gobierno de Mauricio Macri. En Argentina nunca va a bajar genuinamente la inflación. Somos de esencia inflacionaria. La inmotiv del empresariado argentino es enriquecerse en el menor tiempo posible. Históricamente fue así y será así. Lamentablemente, bueno, otro de los mensajes que nos están llegando aquí a la producción, al 3584414050. 40, 50 de los distintos temas que estamos conversando. Hablando de empresariado y demás, hoy no, hoy se dio a conocer una nota del titular de Diarco, que fue extensa, habló de distintos temas, pero habló sobre ser comerciante o industrial. Lo sobrevolamos por aquí a estos temas. Dice que ser industrial es mucho más difícil en la República Argentina. Bueno, y hablamos del contexto que están viviendo. Tengo que reconocer que es mucho más fácil ser comerciante en la Argentina o importador, que es lo mismo, que tener una industria. Vos la industria, mira, por ejemplo, desde hace cuatro meses, perdón, estamos programando qué vamos a fabricar en enero, febrero y marzo en la Yoconda. Estamos tomando la venta del año 2024 para ver qué nos sobró, porque sobró mucha mercadería debido a la cuenta de la crisis. Y hasta cuánto nos animamos a producir este año. Sí, tipo, sale forecast. Es muy difícil. Ser industrial. Es muy difícil ser industrial. Mirá que te estoy diciendo una pavada. Más allá de lo que hemos vivido hasta ahora. Bueno, en otro segmento de esta entrevista manifestaba que es optimista, ¿no? Con relación... Lo banca, Javier Pérez. Lo banca a... Está haciendo cosas que no ha hecho nadie antes. Sí, sí, sí. En esos términos lo expresaba el titular de Diarco. Después hablaba de los precios. Allí como que la composición de precios en la Argentina de alimento no queda muy claro, ¿no? Dice que hay una distorsión en los hiper, en el mercado de cercanía y demás, que es muy difícil de entenderla en la Argentina y que no hay transparencia del por qué uno cobra una cosa y el otro cobra una cosa, por ejemplo, en elementos básicos como alimentos básicos, como arroz. Coincide con Moreno, con el ex secretario de Comercio, que dice que para solucionar el tema precios hay que hacer costos. Bueno, sí. En realidad, en ese sentido, en esa línea coincide con Moreno. Cuando dijiste coincide con Moreno, no veía algún punto de coincidencia, pero sí. Recordemos que Diarco fue el primero en tomar dólares, ¿no? ¿Te acordás? En aquella movida, algunos dicen de marketing y demás, pero que recibía algunos dólares. Lo cierto es que es muy difícil ser comerciante, ser industrial y vivir en la Argentina, ¿no? Parece ser una situación bastante complicada para todos. Todas separadas y todas juntas también. Y todas juntas también, ¿no? Una situación realmente muy... Nadie la tiene fácil en ningún lado. No. Me decía antes, Guillermo, las dificultades que tienen en Uruguay para poder pasar día a día también. Y desde hace unos meses ser asalariado y tener relaciones de dependencia también es difícil en la Argentina. También. Es muy difícil. Muy difícil. Tengo para mí que es un poquito más difícil que ser industrial y comercial. Un poquito, nada más. Tampoco hay que... Muy difícil. No vamos a quejar tanto, ¿no? Sí, sí, sí. Pablo, muchísimas gracias por la visita. A usted, por favor. Es un privilegio estar con ustedes. No, por favor. Qué placer tenerlo por aquí. Y además coincidían... Bueno, con los temas maneja todo, ¿no? Pero temas que los tiene muy bien. Nos quedamos sin tiempo. Dos o tres palabritas sobre el conflicto que se está sucediendo allí en Medio Oriente, Pablo. Esto, lamentablemente, solo va a agravarse. Estados Unidos va a seguir apoyando con Donald Trump a ciegas. No a Israel. Hay que separar el Estado de Israel con un gabinete de extrema derecha que, en caso de cambiar, sería, inclusive, aún peor, con un gabinete más hacia el sector religioso. Pero olvídense de que puede haber, eventualmente, una guerra con la República Islámica de Irán. Cruzo los dedos a favor de que pueda haber un cese del fuego en el pobre Líbano, ya convertido en un Estado fallido. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. A ustedes. Muchas gracias a todos. La Academia Cambiando la Subamericana, ¿eh? Sí. Muy bien raza y muy bien costa. Una asociación civil. Sí. Mientras que los otros eran un asado. Bueno, mirá dónde lleva el debate, Pablo. Sí, el 1º de diciembre se va a la librería Karina, la jefa, la soberana, sale el libro de Karina Millet. El jefe es, no la jefa. Bueno, así lo acaba de poner la autora del libro, que es Victoria de Masi. El jefe, la soberana. El jefe. Está bien. Muy bien. Lindo regano para fiestas. Lindo, ¿no? ¿Usted hizo la cartita? No, 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 no pido nunca, porque me toca, me toca. Interesante la foto del portal. Ah, estuvo en Córdoba Karina Millet, ¿no? Sí, con buen suceso. ¿Buen suceso? Sí, y Córdoba. Territorio, amigo. Sí, acá le dijo algo, Bornoroni, al gobierno provincial, que está mintiendo respecto del superávit fiscal. Se tiraron con superávit. Dejaron que el... El de la nación. Bornoroni dijo, el de la nación es auténtico, este es mentiroso. Porque el gobierno, para compensar el déficit fiscal que tiene la provincia de Córdoba, pide crédito. O sea, mete el crédito como parte de... Pero bueno, eso dijo Bornoroni. Muchas gracias, Marina. Gracias, Martín. Gracias a ustedes. Gracias, Pablo. Hasta mañana. Nos encontramos mañana. Gracias,raja.